Agocha.info Gracias. Hasta luego. El juzgado lo había señalado para el lunes, 25 de noviembre. Sí, está a 21 los papeles. Ha cambiado la fecha sin... El juzgado lo tiene señalado para el lunes que viene. ¿Qué tal? Ningún desahucio sin respuesta. Ningún desahucio sin respuesta. Hemos contactado con la abogada de oficio para obtener información en tiempo real, dado que estaba pasando el rato, todas las personas que estábamos aquí congregadas, es tener un poco de conocimiento si finalmente se iba a practicar el desahucio o no. Hemos llamado al despacho del abogado de oficio y lo que nos comunican es que el juzgado ha señalado una nueva fecha de desahucio para el próximo lunes, 25. Entendemos o sobreentendemos porque no tenemos confirmación real, pero creemos que lo que ha podido pasar es que haya acudido la comitiva judicial y a la vista de todas las personas y medios que estábamos aquí reunidas, pues que hayan decidido no practicarlo hoy. Supone alargar la tensión y supone desgastar a la familia, porque al final todo el periplo, la noche sin dormir, pensando que hoy podía practicarse el desahucio. Ahora es como cuatro días más de aire, pero vamos, que la batalla continúa y efectivamente es alargarlo, es desgastar, pero bueno, no queda otra que resistir. Siempre en este tipo de batallas utilizan el desgaste, y bueno, entendemos que esto es una táctica más, pero bueno, el próximo lunes volveremos a estar aquí con la misma alegría, con las mismas ganas y con la misma voluntad firme para este desahucio. Vamos a seguir convocando estos días, vamos a aprovechar para seguir intentando negociar y llegar a una solución in extremis que paralice este nuevo desahucio del día 25, y si no es así, volveremos a hacer un llamamiento para que todas las personas que han acudido y si son más, mejor, puedan venir el lunes, porque bueno, insisto, vamos a intentar llegar a un acuerdo in extremis en estos días, pero si no es así, aquí nos encontrarán otra vez el lunes. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal!